Música Ya sea en lugares públicos o lugares privados Ese llamado lo queremos reiterar, es un llamado ciudadano Es un llamado que hacemos, verdad, a cada uno, es un llamado individual realmente Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, primero consigo mismo Como la tiene el gobierno con sus ciudadanos Pero usted que me escuche y que me ve, tiene una responsabilidad individual con su familia también Con sus vecinos Y tenemos que reiterar una y otra vez Y recabar de ustedes, que por favor tomen las medidas de precaución Que hemos indicado en días pasados y en semanas pasadas Medidas de prevención Asimismo, como la conglomeración de público en diferentes lugares Es importante también que sepan Que de manera individual Tienen que tomar sus medidas de seguridad Para no arriesgar la salud Suya ni la de sus familiares Esta situación es una situación muy seria Una situación de emergencia Y el gobierno de Puerto Rico y nuestra gobernadora Y el equipo del Tax Force Y todo el comité operacional de emergencias No va a escatimar en las medidas necesarias Para poder, verdad, controlar la propagación de este virus Así que, nuevamente, quiero reiterar el llamado a la prudencia Nuestra gobernadora Wanda Vázquez Garcet En este momento Está sosteniendo reuniones en la fortaleza Con el sector privado Y con otros sectores que Están colaborando en este esfuerzo de Todas las medidas que estamos tomando Ejemplo de ello ha sido hace un instante Que culminamos una reunión Con los directivos De los laboratorios de referencia en Puerto Rico Hay solamente tres laboratorios de estos en Puerto Rico Dos de ellos Se encuentran aquí con nosotros Me refiero A los dueños y directivos del laboratorio Borinquen Que se encuentran aquí con nosotros Gracias por estar aquí Igualmente A la dueña del laboratorio Toledo Que también está aquí con nosotros Y acaba de terminar la reunión Y muy gentilmente Sé que tienen varios compromisos, ¿verdad? Y los vamos a excusar ya mismo Pero no quiero dejar pasar por alto Su comparecencia en la reunión de hoy Y el compromiso Que ellos mismos han empresado Como lo han hecho en ocasiones ¿Verdad? Anteriores Para con el gobierno de Puerto Rico Iniciativas conjuntas Que han hecho para el bienestar De todos los ciudadanos ¿Verdad? Que así lo ameriten Esta ocasión No es la excepción Hay otro de los laboratorios Que no está aquí Pero también estuvo presente En la reunión Que es Quest Diagnostics No está presente Por otras razones Pero estuvo allí En la reunión Y también Mostraron su disponibilidad En colaborar Con el gobierno de Puerto Rico En esta iniciativa conjunta Así es que Agradecemos mucho Lo que están haciendo Por Puerto Rico Y su disponibilidad Para colaborar con nosotros De hecho Aunque a ustedes Les parezca un poco increíble Hasta el día de hoy Todos los laboratorios clínicos En Puerto Rico Y laboratorios de referencia Enviaban sus pruebas A través de un fax Al Departamento de Salud Así ha sido la historia Del Departamento de Salud La gobernadora Dado instrucciones El día de hoy Que eso Quede en el pasado Y que se comiencen a enviar Todos los resultados De pruebas De todo tipo A través de correos electrónicos Que ya El Departamento de Salud Está habilitando Y que lo vamos a anunciar De manera oficial De cuál es el correo electrónico Una carta circular Para que haya un trámite expedito En todo esto Asimismo También la gobernadora De Puerto Rico Dialogó Sobre una dispensa De responsabilidad Para los tecnólogos Médicos Que trabajan En estos laboratorios Para el personal médico Y los enfermeros De que puedan hacer Sus gestiones De manera segura Y de manera diligente Así es que En adición a esto Queremos también Decirle a la ciudadanía Que estos laboratorios Ya están trabajando Sus pruebas Y que las van a tener Disponibles también De manera privada Junto con el gobierno Haremos unos esfuerzos Regionales Para establecer Unos lugares Junto a manejo De emergencias Y la Guardia Nacional Para tomar Esas pruebas Pero eso va a tener Una especificidad O sea No va a ser A todo el mundo Va a ser Por orden médica Y usted dirá ¿Y por qué no A todo el mundo? Pues sencillamente No queremos Atestar Los laboratorios Clínicos De Puerto Rico Con personas Que pudieran Tener el COVID-19 Porque pudiéramos Contagiar Otras personas Y lo que queremos Es que sea un médico El que haga Ese cernimiento Esa evaluación Y que determine Dado lo que se ha tomado Como criterio Que es la fiebre La tos Y la dificultad respiratoria Y también El contacto Con alguna persona Que ha viajado A una de las áreas Afectadas Para que sea Esa persona Quien se le pueda Hacer la prueba De manera rápida Y ser efectivo Así es que Una vez más Quiero agradecer A nombre de la Gobernadora De Puerto Rico Y el gobierno De Puerto Rico El esfuerzo Que están haciendo Y el trabajo En conjunto Con nosotros No obstante Quiero entrar En otros Puntos importantes Por ejemplo En diálogo Con la Junta De Supervisión Fiscal Para atender Esta situación Se han asignado 160 millones De dólares Para atender La emergencia Del coronavirus Sin embargo La Junta De Supervisión Fiscal Ha estado En disyuntivas De las cuales Estamos dialogando Con ellos Para los 50 millones Que se habían separado Para los municipios Del sur Y las demoliciones Que habíamos acordado Con los alcaldes Ante los terremotos Y hemos estado Y vamos a estar Continuando ese diálogo Para que esos 50 millones Se mantengan Conjunto A los 160 millones Que se han asignado Para esta otra emergencia Asimismo Debo anunciarles Que cada uno De los jefes De agencia Se estará realizando Durante el día de hoy Un análisis Del personal Que sea estrictamente Necesario Para continuar Las labores De los servicios En cada una De las agencias Servicios Esenciales Por tanto Cada empleado Público Tiene que comunicarse Con su supervisor Para que éste Le indique Si su trabajo Va a constituir Uno esencial O no Por otro lado Estamos invitando A la ciudadanía Que utilicen Los métodos electrónicos Que tienen muchas De las agencias Para hacer Sus trámites Y por favor Eviten Presencialmente Ir a recibir Esos servicios Esto Esta directriz Que ha dado La gobernadora Se va a mantener Por los próximos 14 días Entiéndase Hasta el próximo 30 de marzo Quiero también Destacar Que los puertos Que los puertos De barcos De carga Esto es bien Importante Puntualizarlo Toda la carga Que llega a Puerto Rico A través de nuestros puertos Van a permanecer Abiertos Allí hay personal Tanto de agricultura Como personal federal Que está haciendo La evaluación De cada una De la entrada De estos barcos Y va a continuar Como hasta hoy Sin embargo Los tripulantes No podrán Bajarse a tierra Pero La carga Sí Seguirá Llegando A todos los puntos De Puerto Rico Y puntualizo en eso Por eso es que Hacía el llamado Al principio De que no debe haber Ninguna Ningún tipo De desesperación Ni animosidad Porque El gobierno De Puerto Rico Se ha asegurado De que la carga Continúe llegando A nuestros puertos No obstante Los tripulantes No podrán Bajarse de esos barcos Asimismo Debo anunciarles Que los puertos De cruceros Sí Se mantendrán Cerrados No podrá entrar Ningún crucero A la bahía De San Juan A Ponce Ni a Mayagüez Es por las próximas Dos semanas Ya mismo Voy a darle la oportunidad Al director De los puertos Para que detalle Sobre una situación Particular de un crucero Que ustedes saben Que estaba parado En la bahía De San Juan Y que les pueda dar Y contestar Todas sus preguntas Sobre esa situación En obstante Sobre las escuelas Debo decirles Que permanecerán cerradas Desde el 16 al 30 de marzo Igualmente Se suspenden Los servicios De tutorías Y terapias En la residencia Los sesgos Estarán cerrados También Del 16 al 30 de marzo También Perdón Luego se evaluará Si hay que extender Si me trae un poquito de agua Te lo agradezco Este Cierre O si se comienzan a atender A las personas solamente Por cita ¿Por qué hacemos esta medida? Porque queremos evitar El Conglomeramiento De personas En estos centros Sescos En el día de hoy Sabemos De una situación Que pasó En uno de los sescos Porque el personal De dicho lugar Obviamente Muchos de ellos Se presentaron De algún modo Ausentes Y eso provocó Que hubiera algún tipo De dilación En el servicio De fila Lo que queremos Es que usted No acuda allí Si usted tiene que solicitar Algún documento Ya sea De cualquier agencia De gobierno La gobernadora De Puerto Rico Ha explicado Que hay una dispensa De todos esos documentos Para que usted pueda Seguir con los trámites Gubernamentales Necesarios Así que Sigue en pie La moratoria Hasta el 30 de abril Para las licencias Y marbetes Que vencerán En marzo Sobre los centros De servicios integrados También Continuarán trabajando Como de costumbre Debo decir Que en Hacienda Las colecturías Y los centros De dedicación De planillas Van a estar Cerrados Por los próximos 14 días Así que No se van a estar Ofreciendo Servicios presenciales Perdón Sino a través De Suri Y la colecturía Virtual Disculpen Un segundito Déjenme tomar Un poquito Disculpen Daco Se van a cancelar Las vistas Administrativas Hasta el 30 de marzo También Se va a extender La congelación De precios Artículos De primera necesidad Y se emitirá Una orden Para solicitar Información De abastos De los artículos Para prevenir El COVID-19 Debo decirles También Con respecto A las cárceles Y a corrección Que a partir De mañana Se van a cancelar Las visitas Por los próximos 14 días Hasta el día 30 de marzo A las instituciones Correccionales O Hasta nuevo aviso De acuerdo A las circunstancias Todas las salidas De confinados Van a quedar canceladas También Obviamente Las vistas Judiciales No Estamos coordinando Con la rama judicial Para que sean Mediante videoconferencia Así Las visitas Legales Se van a permitir Si las tienen Pautadas ¿Verdad? Dentro de los próximos Días Por otro lado También AMSCA Perdón AMSCA Va a estar Anunciando En el día De hoy Que la aplicación Móvil De la línea Paz Está disponible Queremos que todo el mundo La baje ¿Por qué? Porque esa línea Esa aplicación Tanto en Android Como iPhone Usted podrá Chatear Con Un profesional De la salud Que podrá Asistirle Sin la necesidad De usted levantar Un teléfono Así que Ya mismo La directora AMSCA Le va a estar Explicando Más detalles Sobre El vuelo Que llegó Anoche De Iberia Debo decirles Que El departamento De salud Ha actuado Diligentemente Se ha comunicado Con La señora Ayala Quien Hizo unas expresiones ¿Verdad? Sobre Sobre este vuelo Para Coordinar La orientación Y Tratar De Identificar Si hay alguna Sintomatología Y dar un seguimiento Durante los próximos días Por último Y no más importante Para pasar a sus preguntas El presidente Trump Ha hecho un llamado Nacional Convocando el día De mañana 15 de marzo Como el día De la oración Momentos de retos Como estos Y los creyentes ¿Verdad? A veces miramos al cielo Y pedimos sabiduría Y yo creo que es un buen momento Para que los puertorriqueños De cualquier creencia O denominación Pongamos nuestra Nuestra mirada Y confianza Para que Sea el quien nos proteja Y bendiga esta hermosa tierra Durante el día de mañana Es una buena ocasión Para hacerlo Y invitamos a todo el pueblo Que así quiera hacer Lo que se una Nos ponemos a disposición De sus preguntas En este momento Iniciamos con Guapa ¿Qué tal? Buenos días Saludos Saludos Julio Varias cosas Sobre el tema De los puertos Hablaba usted Sobre El barco Hay un barco Que está a la espera De entrar Según ha trascendido Quisiera saber Si se le va a permitir A esta gente entrar O cuál es la instrucción Si se quedan Dentro del barco Y segundo Hay Varias personas Que alegadamente Entraron Más temprano A las 8 y 30 En un crucero Del Royal Caribbean Ellos aseguran Que nadie Les registró No se hicieron pruebas Por lo tanto Como se sabe Que no hay riesgo ¿Verdad? Con el entorno